Iluminada, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Desde el principio de los tiempos, los humanos han sabido que deben sentirse avergonzados cuando han hecho algo incorrecto. Fíjate en Adán y Eva, que se escondieron cuando fueron conscientes de su gran pecado contra Dios. Aún así, Dios es luz, Él es capaz de revelar todo lo que está oculto, y puede que esto explique por qué no nos gusta comunicarnos con Dios cuando sabemos que hemos actuado mal, no queremos que nuestros actos salgan a relucir. Pero Jesús cambió todo esto. La Biblia dice que aquellos que creen en Él no serán condenados. Nos hemos acercado a la luz y hemos creído en Jesús. Hemos recibido la verdad y somos salvos. Si estás luchando con el pecado, recuerda estos actos pueden ser perdonados porque estás en Dios. Padre Celestial, a veces me siento abrumada por mi pecado y quiero ocultarlo ante Ti. Te pido que me liberes de esta carga y me recuerdes que soy perdonada. Haz que me acerque a Ti con valentía, exponiendo todos mis pecados, aceptando Tu gracia para poder caminar confiadamente en Tu luz. Descansa en la presencia de Dios.